Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie del Paro a la Gloria jugando al Football Manager 24 con el Manchester City. En el vídeo de hoy sabremos si alcanzaremos la gloria para poder terminar esta temporada con la serie o si vamos a tener que repetirla una temporada más para ganar esa Liga de Campeones que la temporada pasada nos quedamos cortos al perder la final contra el Real Madrid. Esta vez nos enfrentamos al Barcelona, pero antes tenemos que jugar también la final de la Copa FA contra el Arsenal. Antes de continuar también os voy a comentar que aunque ganemos la Liga de Campeones hoy mismo no va a acabar la serie ya que aunque la ganemos mañana tendríamos el resumen de la temporada y todo eso, pero debido a que no tengo tan poco tiempo para empezar la nueva serie esta semana porque tengo que hacer un par de viajes y aprovechando que tenemos por delante ya la fase de grupos del Mundial de Clubes pues esta semana voy a hacer el Mundial de Clubes y cuando terminemos el Mundial de Clubes en el caso de ganar la Liga de Campeones en el capítulo de hoy ya sí que empezaríamos una nueva serie. Pues como hemos dicho, hoy vamos a jugar la final de la Copa FA y también la final de la Liga de Campeones. Desde el capítulo de ayer jugamos los dos últimos partidos de Liga primero contra el Arsenal donde ganamos por dos goles a uno y después contra el Brentford donde ganamos por cuatro goles a cero y os daréis cuenta que estuvimos jugando con Steve Walters en la portería después de lo que nos pasó con Brits en el capítulo anterior, recordemos que Walters era un jugador que estábamos intentando probar de titular a principios de la temporada o cuando nos dimos cuenta de que Díaz no nos iba a salir también sin embargo se terminó lesionando, perdiendo esa oportunidad, es propenso a las lesiones como podemos ver pero tiene bastantes puntos fuertes y sobre todo disfruta en los grandes partidos así que teniendo en cuenta que tenemos por delante los partidos más grandes de la serie, la final de Copa y también la final de la Liga de Campeones, creo que podría ser el portero que nos ayude a conseguir ese objetivo con esas dos victorias terminamos sacando bastante ventaja sobre el Everton en la clasificación de Liga como podemos ver terminamos con 95 puntos y una diferencia de goles de más 85 sacándole 7 puntos de ventaja al Everton al final de la temporada nos hemos llevado también la mayoría de los premios por no decir todos, de hecho vamos a revisarlos el del guante de oro no nos lo llevamos, ese está claro que no iba a ser para nosotros se lo llevó el portero de Leverton, la mayoría de los premios al jugador del año se los terminó llevando Erling Haaland en el gol de la temporada, no entramos ni siquiera entre los tres primeros la bota de oro también se la llevó Erling Haaland como podemos ver marcando 31 goles en 29 partidos el siguiente clasificado fue Velarde Leverton que marcó 30 goles, un gol menos pero jugando 8 partidos más 37 partidos jugó Velarde porque recordemos que Erling Haaland lo tuvimos lesionado en noviembre y diciembre que es cuando más partidos de Liga terminamos disputando el premio al manager de la temporada no nos lo llevamos nosotros tampoco se lo lleva Zinedine Zidane que es el manager del Everton tras haber quedado en la segunda posición vamos a mirar también el equipo de la temporada porque la mayoría del equipo fue nuestro el jugador de la temporada para los jugadores fue Erling Haaland y aquí tenemos el equipo de la temporada menos el portero, el delantero y el extremo izquierdo son todos jugadores nuestros el portero y el delantero son del Everton el extremo izquierdo es del Newcastle United y simplemente creo que Jeremy Pino no entró porque se pasó bastante tiempo lesionado por lo tanto a lo mejor no jugó los partidos suficientes para entrar en el equipo de la temporada el jugador joven de la temporada fue Stimbergen el central que fichamos a principios de esta temporada y después ya no tenemos ningún premio más porque el resto son premios mensuales y no el de final de temporada así es como terminaron las cosas en la Premier League como hemos dicho también ya se ha sorteado la fase de grupos del mundialito de clubes y vamos a participar en él nos encontramos en el grupo D con el Al-Ajli, el Ángilal y el Oporto vamos a mirar cómo están también el resto de los grupos en el grupo A como podemos ver tenemos al Al-Garrafa con el Inter de Milán, el Pumas y el River Plate en el grupo B participan el Ajax, el Al-Etihad, el Borussia Dortmund y el Flamengo el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Toronto y el Widad de Casablanca están en el grupo C, el nuestro es el grupo D que ya hemos visto y pasamos al grupo E es donde nos encontramos a Colo-Colo, al Niza, al Real Madrid y al Real Salt Lake en el grupo F nos encontramos al Milan, al Atlético Nacional, al Rabat y al Bayern de Múnich en el grupo G tenemos al Barcelona, Boca Juniors, Esperanza Tunís y al Lille y por último en el grupo H tenemos al Al-Nasar, al Auckland City, al Botafogo y al Monterrey esos son los grupos que tendremos para la fase de grupos del mundialito de clubes eso lo iremos viendo a lo largo de esta semana pero primero vamos a tener que jugar los dos partidos importantes el de final de Copa y también el final de Champions ya tenemos un triplete al haber conseguido la Community Shield junto con también la Copa Carabao y la Liga ahora nos falta el partido de la final de Copa con el Arsenal para intentar ganar nuestro cuarto título de la temporada y después la final de la Champions a ver si conseguimos el quintuplete y nuestra primera Champions para terminar alcanzando la gloria y este es el equipo con el que vamos a salir de titular y una vez más para los que estáis siguiendo el desarrollo de Joe Nichols aquí tenemos su perfil como podemos ver va progresando bastante bien y en la próxima temporada ya teniendo un contrato profesional durante toda la temporada creo que incluso va a mejorar bastante más de lo que ya lo hizo esta temporada así que si no ganamos la Liga de Campeones podremos verlo según vayamos avanzando durante la temporada en el caso de que ganemos la Liga de Campeones y demos por finalizada la serie tras el mundialito de clubes lo veremos cuando hagamos el avance de cinco temporadas que solemos hacer cuando finalizamos cada serie tenemos el equipo de gala quitando al portero porque no tenemos ninguno titular así que jugará Wolters de portero Luis Steinberg en Guardiol y Seidy jugarán en la defensa Nikon será el medio centro Bellingham y Musiala jugarán en el centro del campo Kirchner por la banda derecha Jeremy Pino por la banda izquierda y Erling Haaland será el delantero centro saltamos al terreno de juego en el estadio de Wembley para enfrentarnos al Arsenal esperemos que ya sea la última vez que nos enfrentemos al Arsenal ya que eso significaría que ganaríamos la Liga de Campeones y daríamos por finalizada la serie después del mundialito de clubes en el caso de que no ganemos la Champions pues aún tendremos que enfrentarlos de nuevo a ellos la temporada que viene pero para esta temporada de momento estamos ganando este partido de final de copa contra el Arsenal después de que marcara Erling Haaland su gol número 53 de la temporada la salida de un saque de esquina y no podría ser de otra manera el centro viene por parte de Marcelo Seidy exjugador del Arsenal y el remate de cabeza viene de Erling Haaland nuestro máximo goleador no solo esta temporada sino el máximo goleador histórico también del Manchester City a estas alturas de la partida y ahora tenemos la oportunidad de marcar de nuevo y es Erling Haaland el que le intentaba devolver el favor a Marcelo Seidy con una falta bastante escorada pero desafortunadamente el remate de cabeza de Marcelo Seidy se va por encima del larguero llevamos media hora del partido vamos ganando por 1-0 también ha sido el único remate que hemos tenido a puerta hemos tenido cuatro en total y solo uno ha encontrado portería el Arsenal por otra parte tuvo un remate solo y no consiguió incomodar a nuestro portero llegamos al final del primer tiempo seguimos con esa ventaja de 1-0 a ver si la conseguimos mantener durante este segundo tiempo pero si podemos aumentarla sería incluso mejor Stimbergen retrasa para Walters ahora es Guardiol el que tiene la pelota esta es la jugada desde el mismo saque de centro así que esperemos que termine siendo una ocasión de gol a favor nuestra es Jeremy Pino el que retrasa para Marcelo Seidy que recorta hacia el interior retrasa ahora la pelota para Josep Guardiol de nuevo va a recibir Jeremy Pino en la banda izquierda ahora participa en la jugada también Joe Nichols Bellingham mete el pase para Erling Haaland que abre a la banda derecha para Kirchner no lo habíamos visto en todo el partido en todo el primer tiempo pero cuando aparece termina marcando el 2-0 la asistencia es para Erling Haaland y tras menos de 50 segundos de la segunda parte estamos ahora ganando por dos goles a cero aquí tenemos la jugada repetida Bellingham metió el pase para Haaland que en lugar de intentar llevar el balón hacia el área le entrega la pelota a Luka Kirchner que marca su decimosexto gol de la temporada para darnos un colchón de dos goles en esta final de la Copa ahora ya solo nos falta asegurar que no nos vuelva a pasar como en el vídeo de ayer donde le dimos la oportunidad al Arsenal de meterse de nuevo en el partido parece que Jeremy Pino se acaba de lesionar lleva un golpe y está pidiendo el cambio un golpe en el tobillo tenemos la final de la Champions así que no vamos a arriesgar que se nos termine lesionando jugadores de gravedad así que haremos ese cambio además ya nos estábamos acercando al momento de hacer los cambios pero parece que los jugadores tampoco están cansados así que simplemente vamos a hacer ese entra Vito Roque por la banda izquierda sustituyendo a Jeremy Pino pero de momento aún no se hizo efectivo el cambio de hecho parece ser que Jeremy sigue sobre el terreno de juego y lo que me sorprende es que no le salga el simbolito de que está lesionado cuando vimos claramente que nos decía que se había llevado un golpe en el tobillo Jamal Museala lo intenta desde fuera del área y por un momento pensé que había entrado dentro de la portería desafortunadamente no lo consiguió meter y no sé quién es el portero que está jugando bajo palos para el Arsenal durante la temporada el que jugó como titular fue Aaron Ramsdale de hecho ni siquiera lo tienen en el banquillo por lo menos tienen otro portero suplente en el banquillo ahora que llegamos al minuto 70 vamos a realizar algunos cambios más Kirchner estaba algo cansado así que entrará Ronaldo Sader por la banda derecha parece que en el centro del campo tampoco estamos jugando particularmente bien así que vamos a cambiar a los dos entrará Rivelino y Broghi para sustituir a Museala y a Jude Bellingham quedándonos un posible cambio por lo que pueda pasar en los últimos minutos avanza Marcelo Seidi por la banda izquierda intenta dejarla de tacón para Vito Roque que finalmente se hace con la pelota pero tuvo que luchar con el jugador del Arsenal por ella y consabre el juego a la banda derecha para Rico Luis que tras una pared con Rivelino la recibe de nuevo ahora le entrega la pelota a Ronaldo Sader que con un disparo desde dentro del área consigue batir al portero ya para sentenciar esta final de la Copa FA es Ronaldo Sader el que marca el 3-0 la asistencia es para Rico Luis y si el partido no estaba sentenciado con el 2-0 ahora quedando menos de 15 minutos y ganando por 3 goles ya debería estar más que sentenciado así que me imagino que los jugadores ahora ya estarán pensando en la final de Champions en esa visita que tendremos que hacer al Estadio San Siro para enfrentarnos al Barcelona quedan poco más de 10 minutos para que finalice esta final de Copa y Elin Haaland ayudando con las labores defensivas le termina quitando la pelota al Arsenal Vitor Roque pensé que iba a perder la pelota pero al final combina con Broghi ahora es Marcelo el que avanza por la banda izquierda y se está tomando su tiempo cubriendo el balón retrasa para Vitor Roque ahora es Thomas Broghi que es derribado dentro del área por lo tanto el árbitro termina pitando penalti o me imagino que lo pitará me imagino que lo consultará con el VAR y terminará pitando un penalti a favor nuestra lo que nos es al estar Vitor Roque sobre el terreno de juego quién será el encargado de lanzarlo eso lo vamos a averiguar ahora y será Erling Haaland del penalti fue señalado Haaland tiene la oportunidad de marcar su gol número 54 de la temporada y consigue convertir la pena máxima es el segundo gol que marca en este partido y consigue marcar el hat-trick en lo que queda de partido habrá llegado a los 55 goles esta temporada que obviamente sería todo un hito ahí vemos el lanzamiento de penalti envía al portero del Arsenal al lado equivocado de la portería y ahora falta de menos de 10 minutos tenemos toda la ventaja un 4 a 0 aunque el Arsenal obviamente va a intentar meterse de nuevo en el partido por lo menos conseguir un gol de consolación y le faltó muy poco para conseguirlo ese disparo terminó rebotando en el palo ya que parecía que Walters no tenía opciones de intentar llegar a esa pelota nos acercamos ya a los últimos minutos en el 88 es donde estamos vamos a hacer un cambio para perder un poco de tiempo entrará Bernarzis para sustituir a Rico Luis y ayudar un poco más en las labores defensivas con un jugador que está bastante más descansado entramos en el tiempo de prolongación son 6 minutos llegamos al final de esos 6 minutos y somos los campeones de Copa y ahora que vemos la ceremonia de la entrega de premio no sé si en el juego de la temporada que viene en el Football Manager 25 tendrán la licencia para la Copa FA ayer en las redes sociales del Football Manager confirmaron que tenían la licencia de la Premier así que en teoría cuando veamos la ceremonia del levantamiento de trofeo de la Premier League debería ya salir con el rótulo oficial de la Premier y también el trofeo en sí debería ser la imagen del trofeo de verdad al igual que en el juego con la Liga de Campeones porque tienen las licencias desde hace un par de temporadas pues ahora también lo van a tener con la Premier League la duda es si también se va a incluir la Copa FA en ese acuerdo pero eso ya nos preocuparemos cuando llegue el Football Manager 25 ahora lo importante es que hemos conseguido el cuadruplete ganando ese título de Copa ganándole al Arsenal por cuatro goles a cero en la final nos llegan todos los mensajes habituales conforme que hemos ganado el título de Copa y el cuadruplete en Lee Haaland fue el jugador del partido vamos a felicitarlo que tenemos que pagar obviamente la prima a los jugadores por haber ganado el título de Copa pero antes tenemos aquí un mensaje diciendo que el entrenador de Inglaterra Ernesto Van Verde estaba en el estadio ojeando a John Icos para la selección inglesa aún no debutó con la selección absoluta lleva cinco partidos con la selección sub-21 pero con la selección absoluta aún le falta por hacer su debut en uno de los mensajes que vienen a continuación parece que nos están relacionando con un jugador no me suena el nombre pero ahora ya sé quién es un marroquí que está en el Ajax es un portero que estuvimos ojeando que atributos los tiene bastante buenos como podemos ver sobre todo en el alcance aéreo el uno contra uno y en los reflejos es un jugador que aún es joven pero después de lo que vimos en el capítulo anterior con Spike Breach tiene una cosa que no me gusta nada y es que tiene en rojo el que no se siente cómodo en los grandes partidos así que es un portero que podría jugar de maravilla durante toda la temporada y cuando llegue los partidos importantes al final terminamos perdiendo todas las copas incluso la liga porque no termina rindiendo el que no va a jugar la final de la liga de campeones es Rivelino de hecho lo iba a hacer desde el banquillo de todos modos pero está lesionado así que no podrá ni siquiera participar y llegó el momento de disputar ese partido de la Champions parece ser que están igualadas las posibilidades ya que parece que tenemos un 34% de posibilidades de ganar en esta final pero el empate también se paga un 34% y la victoria del Barcelona a un 32% así que como podemos ver está bastante igualada la cosa sería el tercer título para el Manchester City porque como dice aquí en la primera fila los dos veces ganadores de la UEFA Champions League el Manchester City va a intentar superar al Barcelona en la final del sábado sea cual sea el resultado los aficionados del Manchester City sin duda darán las gracias a Erling Haaland el máximo goleador de la competición ya que sus goles han permitido al equipo alcanzar la final mientras el seis veces ganador de la UEFA Champions League el Barcelona va a intentar darlo todo en otra final de la competición así que si ganamos nosotros sería la tercera liga de campeones que gana el Manchester City y si gana el Barcelona sería la séptima también estamos a punto de batir el récord de goles en la competición un récord que ya habíamos batido la temporada pasada pero en la final el Real Madrid consiguió batir de nuevo ese récord pero no solo estamos a punto de batirlo porque ya lo hemos igualado tenemos 47 goles que son los que marcó el Real Madrid la temporada pasada con que marquemos un gol en la final ya habremos superado esa marca que tenía el Real Madrid nos recomiendan hacer una reunión de equipo nunca la hago porque cada vez que la hago termino perdiendo así que por costumbre nunca suelo hacer ese tipo de reuniones de equipo antes de una final o antes de un partido que podría asegurarnos la clasificación para Europa o el título de Liga tenemos a Rivolino lesionado así que para no meter a un segundo portero en el banquillo vamos a buscar a un centrocampista para incluir en la plantilla y tenemos aquí a Fortuny que ya lo hemos visto en algunos capítulos anteriores entrará en el banquillo en lugar del lesionado Rivolino pero lo que es el once inicial va a ser exactamente el mismo que jugó en el partido contra el Arsenal con Walters en la portería Rico, Luis, Stinberg en Guardiola y Seidi jugarán en la defensa y con jugará de medio centro con Bellingham y Musiana en el centro del campo Fortuny entrará en el banquillo para sustituir a alguno de los dos en caso de que sea necesario aunque también puede jugar de medio centro y de defensa central aunque mide 1.70 así que para ser central tampoco lo veo demasiado bueno volviendo al once titular Gisner jugará por la banda derecha Jeremy Pino por la banda izquierda y Haaland será el delantero centro saltamos al terreno de juego en el San Siro para enfrentarnos al Barcelona es la segunda temporada consecutiva que llegamos a la final de la Champions a ver si no nos pasa igual que en la serie el año pasado cuando nos hicimos cargo del Arsenal que creo que tardamos tres o cuatro temporadas en ganar la Liga de Campeones y llegando en todas las temporadas a la final así que no me acuerdo bien si fueron tres temporadas o cuatro las que tardamos en ganar la Champions pero esas tres o cuatro temporadas terminamos llegando a la final y hasta el tercer o cuarto intento no conseguimos ganarla a ver si esta vez lo conseguimos en el segundo intento lo intentaba Murciala pero creo que tomó la decisión equivocada tenía que haber centrado en lugar de optar por el remate ya que se había quedado sin ángulo y eso significa que seguimos empatados a ceros y de momento solo hemos tenido ese remate que ni siquiera ha encontrado portería ahora el Barcelona acaba de tener uno y llevamos más de media hora del partido parece que está siendo un partido bastante aburrido para los aficionados que se han trasladado a Italia para ver este partido en el San Siro ahora tenemos una jugada en la que el Barcelona está teniendo la posesión de la pelota es Rhys James el que saca de banda intentan el disparo desde fuera del área y vaya gol que acaba de marcar Pedri un golazo para darle la ventaja al Barcelona en el minuto 39 del partido el árbitro está revisando el gol con el VAR pero no sé qué están mirando porque el gol fue desde bastante lejos vamos a ver la jugada repetida comienza todo con un saque de banda en ataque para el Barcelona Ansu Fati recibe la pelota la deja para Kamara pero era Pedri el que estaba en el punto de penalti pensé que era Pedri el que había disparado desde fuera del área obviamente estaba equivocado y lo que estarían revisando era la posición de Pedri efectivamente pero lo están mirando en el momento equivocado porque la tendrían que mirar cuando dispara Kamara y tampoco estaba fuera de juego en ninguna de las dos situaciones así que el gol termina subiendo al marcador y nos vamos al descanso perdiendo en la final de la Champions por un gol a cero sin haber rematado ni una sola vez entre los tres palos vamos a ir a una mentalidad ofensiva y le vamos a pedir más a los jugadores les hemos echado también una mini bronca en el vestuario diciéndoles que no estaban disparando lo suficiente cosa que es verdad llevamos un remate el que vimos en los primeros minutos por parte de Musiala que se fue bastante desviado y por lo menos ahora sí que hemos tenido un disparo entre los tres palos hemos llegado al minuto 60 seguimos perdiendo por un gol a cero y es el Barcelona el equipo que tiene la posesión de la pelota así que obviamente la tenemos que recuperar porque sin la pelota no conseguiremos marcar nunca en la vida y es el Barcelona el equipo que está avanzando recibe Pedri que avanza por la banda izquierda intenta meter un pase pero Steinbergen consigue interceptarlo ahora Nicole retrasa para Steinbergen es Guardiol el que tiene la posesión de la pelota a ver si conseguimos ahora construir una jugada de ataque recibe Marcelo Seidi en la banda izquierda Jeremy Pino combina con Jamal Musiala que se lanza al ataque está avanzando con la pelota mete el pase para Haaland que la deja para Bellingham y ahí tenemos el gol del empate es el octavo gol de la temporada para Jude Bellingham la asistencia será para Erling Haaland pero creo que mucho del mérito se lo tendrá que llevar también Jamal Musiala con el recorte que hizo nada más recibir la pelota aquí en este momento para deshacerse del centrocampista que estaba persiguiéndolo y aquí recibe Erling Haaland que no sé si era un pase intencionado o si simplemente falló en el control pero se llevará la asistencia de todos modos y el gol de Bellingham fue un auténtico golazo desde fuera del área para batir al portero del Barcelona y empatar el partido ahora que estamos empatados para estos últimos minutos vamos a lanzarle un grito de ánimo al equipo se nos acaba de lesionar nuestra joven superestrella Joey Nichols así que entrará Zeno de Vaz para sustituirlo durante estos últimos 20 minutos del partido ya vamos a aprovechar y hacer algunos cambios más Jeremy Pino no está teniendo el mejor de los encuentros así que entrará Vitor Roque en su lugar y Rico Luis tampoco está teniendo el mejor de los partidos y además tiene también una tarjeta amarilla así que entrará Bernarzis no vaya a ser que tenga un peor partido del que ya está teniendo o incluso termine siendo expulsado entramos en los últimos 15 minutos del partido tenemos una jugada de ataque es Musial al que va a recibir tenía Haaland entrando en el punto de penalti finalmente se la va a entregar a Marcelo Seidi que intenta el remate y no sé si terminó bloqueándolo Erling Haaland sin querer o si rebotó en el defensa la verdad no me dio tiempo a verlo pero fuese de la manera que fuese el resultado sigue siendo el mismo que el disparo fue bloqueado afortunadamente seguimos manteniendo la posesión y Erling Haaland tiene la oportunidad de marcar pero el disparo no es bueno se termina yendo desviado ese podría haber sido el gol de la victoria en la liga de campeones sin embargo tal y como están las cosas seguimos empatados a unos hemos jugado bastante mejor en este segundo tiempo de lo que lo hicimos en el primero simplemente nos falta encontrar ese gol que nos podría dar la ventaja y la victoria en esta final de Champions avanza Jude Bellingham le entrega la pelota Jamal Museala pero se la termina quitando Archie Gray para lanzar un contraataque a favor del Barcelona pero esa pelota debería llegarle al portero la intercepta Guardiol creo que habría sido mejor si se la dejara al portero al final se la deja Marcelo Seidi de cabeza para calmar un poco las cosas pero como podemos ver el Barcelona está presionando bastante arriba así que veremos como terminamos sacando esta pelota se la entrega el portero y ahora Bellingham combina con Gisner recibe Musiala de nuevo mete el pase para Víctor Roque y vaya tiro más desastroso por parte de Víctor Roque y habría que empezar a pensar si ese disparo Jeremy Piro lo terminaría marcando porque si ese es el caso ahora mismo podríamos estar hablando como campeones de la Champions o por lo menos como el equipo que iría liderando en la Champions a falta de tan solo un par de partidos y Gisner acaba de estrellar el balón en el palo vaya últimos minutos que estamos viviendo podríamos haber ya sentenciado el partido con los remates que tuvimos desde el 75 en adelante digamos con el disparo de Haaland que se fue desviado el otro disparo de Víctor Roque que se fue aún más desviado y ese remate por parte de Gisner que terminó rebotando en el palo terminamos retrasando la pelota hasta Guardiol que creo que busca el pase para Víctor Roque sin embargo el pase no es bueno y se lanza el Barcelona al contraataque a ver si conseguimos evitar el gol y Víctor Roque lo hizo de maravilla para retroceder y ayudar en las labores defensivas robándole la pelota al jugador del Barcelona llegamos al final del partido final de los 90 minutos seguimos empatados así que vamos a tener que irnos a la prórroga hemos jugado de maravilla en los últimos minutos pero nos faltó la efectividad nuestros dos mejores rematadores que son Víctor Roque y Erling Haaland han fallado oportunidades clarísimas y Gisner tuvo la mala suerte de estrellar el balón en el palo ahora tenemos una nueva jugada y otra vez más Erling Haaland debía el balón por encima del larguero creo que es el momento de sustituirlo no está teniendo un buen partido además está bastante cansado y eso también puede afectarle a que esté fallando tanto entrará Vanderlei en su lugar tenemos bastantes jugadores cansados como podemos ver Gisner es uno de ellos así que entrará Ronaldo Sader por la banda derecha y para ayudar un poco más también en labores defensivas entrará Benjamin Martínez en el lugar de Marcelo Seidi tiene una tarjeta amarilla así que lo último que queremos es quedarnos sin un defensa sobre el terreno de juego por una expulsión y a ver si estos cambios son los suficientes para poder llevarle el partido al Barcelona y tratar de conseguir ese gol que nos daría la victoria de momento hemos recuperado la pelota es Jude Bellingham que se mete dentro del área intenta el pase para Gisner pero lo terminan interceptando recupera Bellingham la pelota se la entrega de Basque lo intenta desde la media luna con la pierna izquierda pero el remate se va por encima del larguero tampoco suele ser el mejor jugador para intentar un remate desde fuera del área y menos con la pierna izquierda dado que ni es bueno con los tiros lejanos ni tampoco es zurdo nos metemos ya en el segundo tiempo de la prórroga seguimos con el partido empatado de terminar así nos iremos a los penaltis y tenemos a los dos centrocampistas tanto a Musiala como a Bellingham cansadísimos tenemos en el banquillo a Thomas Broggy y también a Fortun pero ya hemos realizado los seis cambios que tenemos disponibles ya que al irnos a la prórroga son seis cambios pero ya hemos hecho los seis por lo tanto no podemos hacer ninguno más y eso significa que el once que está sobre el terreno de juego tiene que ser el equipo tiene que ser el once que nos lleve a levantar el trofeo de la Liga de Campeones ya sea a través de los diez minutos que queda para finalizar el partido o a través de los penaltis nos acercamos al final de los 120 minutos tenemos una jugada en la que tenemos ahora un saque de banda Ronaldo Sade recibe la pelota Steinbergen retrasa para Walters que tiene a Guardiol con bastante espacio por delante de él abre hacia la banda izquierda para Benjamín Martínez que sigue avanzando por la banda izquierda ahora es Víctor Roque el que recibe la pelota se va buscando línea de fondo recorta hacia el interior le entrega el balón a Musiala que es derribado dentro del área pero no queremos el penalti porque Jude Bellingham acaba de marcar el gol que nos podría dar la Liga de Campeones cuando el resto del equipo no está jugando demasiado bien nuestro capitán se echa el equipo a cuestas marcan los dos goles tanto el del empate como el que podría ser el de la victoria porque él quiere levantar esa Liga de Campeones sí o sí y tal y como estarían las cosas ahora la terminaría levantando la asistencia será para Víctor Roque que recuperó la pelota después de que Musiala fuese derribado dentro del área y estamos a escasos segundos de levantar el título de la Liga de Campeones y alcanzar la gloria por fin y aquí lo tenemos el Manchester City es campeón de la Champions y Jude Bellingham va a poder levantarla como nuestro capitán de hecho ahí lo tenemos recibiendo el trofeo que esto es lo que me refería antes que en teoría en el juego del año que viene en el Football Manager 25 la Premier League también va a tener esta entrega de premios pero con las gráficas nuevas que tendrá el Football Manager 25 dado que han anunciado que tienen la licencia para la Premier League de cara a la temporada que viene ahí tenemos a Jude Bellingham bailando con el título de la Liga de Campeones somos campeones de Europa en el segundo intento ya que la temporada pasada nos quedamos cortos al perder en la final contra el Real Madrid pero esta temporada conseguimos ganarla enfrentándonos al Barcelona pues está claro que esta va a ser entonces la última temporada que hagamos en la serie como podemos ver nos llegan todos los mensajes correspondientes al título de la Champions Johnny Conce estará fuera cuatro semanas así que posiblemente se pierda por lo menos el inicio del mundialito de clubes como una sobrecarga en el muslo ingresamos bastante dinero tras haber ganado el título de la Liga de Campeones pero también le vamos a tener que pagar una buena cantidad a la plantilla porque normalmente cuando hay dinero le suelo poner las primas altas porque eso obviamente siempre les ayuda a tener un mejor rendimiento el jugador del partido obviamente ha sido Jude Bellingham se ha echado el equipo a cuestas consiguiendo los dos goles que primero nos empataron el partido y después nos consiguieron la victoria el máximo goleador de la competición y también el de la media más alta ha sido Erling Haaland y aún con ese dinero seguimos teniendo más de 200 millones de euros en negativos pero ya veréis como cuando se haga el cambio de temporada de repente tendremos 300 millones como nos pasó la temporada pasada y al día siguiente llegan todos los premios con respecto a la liga de campeones como podemos ver finalmente terminamos superando el récord del Real Madrid de los goles en una temporada que había conseguido 47 ahora tenemos el récord con 49 Erling Haaland consigue también batir el récord de Bernardo Silva de valoración media que estaba en 8 con 07 en 8 partidos Erling Haaland logró 8 con 32 en 12 partidos disputados también supera la marca de Cristiano Ronaldo que tenía 17 goles en la temporada 2013 Erling Haaland marcó 19 y vamos a ver si vemos alguna cosa más tenemos aquí a Erling Haaland que se lleva el premio al jugador de la temporada lo vamos a felicitar también se lleva el premio a la bota de oro por delante de Blaovic y de Valentín Carboni habiendo marcado 19 goles en dos partidos John Nichols se lleva el premio al mejor jugador joven de la temporada en la liga de campeones con tan solo 17 años habiendo disputado 15 partidos marcando 3 goles dando 2 asistencias así que también lo felicitamos y aquí tenemos el equipo de la temporada el portero es el del Barcelona el lateral izquierdo también es que es Alejandro Valde el extremo izquierdo es el del Liverpool el delantero es uno de los del Barcelona pero el otro delantero es nuestro que es Erling Haaland y el resto del equipo también es nuestro así que 3 defensas 3 centrocampistas y un delantero obviamente no tenemos ninguno de los porteros de la temporada en la liga de campeones y aunque Marcelo Seidy no haya salido en el 11 de la temporada en la liga de campeones termina tercero y la única razón por la que no está es porque el jugador que terminó recibiendo el premio al mejor defensa sí que está tenemos a los 3 mejores centrocampista y me imagino que Jude Bellingham no estaría demasiado lejos porque también entra en el mejor 11 el que no entiendo por qué no entra en el mejor 11 es Jeremy Pino terminó siendo el segundo mejor centrocampista sin embargo tenemos al del Liverpool que está por delante que por lógica tendría que estar entre los 3 mejores pues como estaba comentando antes si ganábamos la liga de campeones esta iba a ser ya la última temporada que hacíamos en la serie la hemos terminado ganando así que creo que ya podemos decir que hemos alcanzado la gloria hemos empezado en el paro terminamos llegando a la gloria pero vamos a seguir hasta el final de la temporada vamos a hacer el mundialito de clubes lo que no sé si tendremos el resumen de la temporada antes del mundialito de clubes o si lo tendremos después si nos llega antes pues haremos ese resumen de la temporada y jugaremos el primer partido del mundialito de clubes pero en el caso de que el resumen venga después pues jugaremos los primeros partidos del mundialito de clubes en el vídeo de mañana así que por lo menos el primer partido sí que lo vamos a jugar en el vídeo de mañana la duda está en si también vamos a ver el resumen de la temporada o si jugaremos un segundo partido en el mundialito de clubes y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarlo un me gusta no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy y también a lo largo de toda la serie espero veros mañana con un nuevo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!